Hola, ¿qué tal youtubers? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial básico acerca de Blogger. Lo que les voy a enseñar en este video tutorial básico son dos cosas. Uno, cambiar el fondo de la plantilla y otro, poner un contador de visitas en tu blog. Ok, empezamos. Vamos a dar un clic aquí en Diseño. Después de eso, vamos a dar un clic aquí en Diseñador de Plantillas. Después, aquí donde dice Fondo, le damos un clic aquí. Y nos aparece una lista de imágenes que vamos a usarlo como fondo de esta plantilla que tenemos en este blog. Aquí tenemos varias imágenes que podemos asignar como fondo de esta plantilla. Si le doy un clic encima de uno, se va a asignar automáticamente. Ahora el fondo de la plantilla es diferente. Todos los que están aquí, que es arte, negocios, celebraciones, entretenimiento, aficiones y artesanías, entre otras cosas, hasta viajes. Si le damos un clic, todas estas tienen imágenes. Así que, no más es cuestión de darle un clic y nos cambia completamente el fondo de la plantilla. Esta es la forma de cambiar el fondo de una plantilla aquí en Blogger. La razón por la cual tenemos este acceso a esta plantilla es que esta plantilla es parte de las plantillas que tenemos por defecto aquí en Blogger. Lo más seguro que en un futuro vamos a cambiar completamente nuestra plantilla. Hasta entonces, nos daremos cuenta que cambiar la imagen de fondo de una plantilla no es fácil como lo tienen aquí. Voy a dar un clic aquí en Casa y Jardín y voy a seleccionar una de estas imágenes para asignarlo como fondo de esta plantilla. Después de haber seleccionado el que me gusta, voy a dar un clic aquí en Finalizado. Después damos un clic aquí en Aplicar al Blog. Ahora damos un clic aquí donde dice Ver Blog. Y como se dan cuenta, tenemos esta imagen como fondo de esta plantilla. Le damos un clic en Diseño. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un gadget que es un contador de visitas. Se preguntarán qué es un gadget. Bueno, en realidad no les puedo definir realmente el concepto de gadget. Simplemente puedo decirles lo que hace. Pero me puse a buscar el contenido específico en Wikipedia. Y aquí tenemos lo que significa gadget. Son objetos en miniatura realizados para ofrecer contenido fresco y dinámico que pueden ser colocados en cualquier página en la web. Y bueno, después de haber leído eso, ahora ya saben o tienen una mínima idea de lo que son los gadgets. Ahora voy a dar un clic aquí en Añadir un gadget. Y este gadget que voy a añadir va a ser el contador de visitas. Voy a dar un clic aquí. Escojo este que dice Estadísticas del Blog. Le doy un clic aquí en Más. Después de eso, selecciono el estilo. En este caso, voy a seleccionar este. Este, después, aquí en Opciones de estilo, voy a dar un clic aquí para seleccionar. Después de eso, voy a dar un clic aquí en Guardar. Después le doy un clic aquí en Guardar también. Y después le doy un clic aquí en Ver Blog. Como se dan cuenta, aquí tenemos el contador de visitas. En caso de que se aburren en tenerlo o quizás quieren cambiar el estilo, le dan un clic aquí en Editar. Seleccionan el primero que es este. Después le damos un clic en Guardar. Como se dan cuenta, el estilo es diferente. Bueno, esto ha sido todo. Espero que después de ver este video en tutorial, puedan cambiar su fondo de plantilla y poner un contador de visitas aquí en Blogger. Seguiré posteando más videos en tutoriales básicos acerca de Blogger. Y lo más seguro que van a aprender los que no saben mucho de Blogger. Esto ha sido todo. Gracias por ver. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.